Leeremos la obra de Ana Karenino, de León Tolstoy, Ana Karenino, página 46. Advertió a medida que los otros dos hablaban, que ambos parecieron suponer la existencia de ciertos vínculos entre las actividades fisiológicas y psicológicas. Por algún momento creyó que iban a adentrarse en el análisis de esos vínculos, pero cada vez que se acercaban al asunto lo eludían, enseguida cuidadosamente para volver a la invocación de racionamientos dialécticos y citas de autoridades, terreno en el cual Levin no podía seguirlos. No puedo admitir la teoría de Keis, decía Sergio, según la cual todo mi conocimiento del mundo exterior proviene exclusivamente de mis sensaciones. El principio de todo conocimiento, el concepto del ser, de la existencia, no lo he recibido en mis sentidos. No existe órgano especial adecuado para ello. Le diré, he replicado el profesor, que Wurst, Knaust y Pripasov responden a tal objeción que, si tenemos noción de nuestra existencia, es tan solo por la acumulación de sensaciones, y, por tanto, como resultado de éstas. Donde no hay sensación, no puede haber conciencia del existir. Por el contrario, arguía Sergio, Levin presumió que, una vez más al llegar a una de las que él consideraba cuestiones capitales, iban a escamotearla, y se atrevió a formular por su cuenta una pregunta. En ese caso, cuando mis sensaciones cesen del todo, al morir mi cuerpo, se acabó toda existencia para mí. El profesor miró de través a aquel indiscreto preguntón. ¿Cómo sintiéndose molesto y herido? ¿Cómo se atrevía ese rústico a meterse en una controversia filosófica? No se habría dignado contestar, ciertamente. Pero Sergio, que no tenía ni con mucho la pedantería del profesor, y era tan capaz de discutir con él en su terreno como de entender el sencillo, irracional punto de vista de su hermano, le contestó a Levin sonriendo. Científicamente no hay respuesta posible a tal pregunta. No poseemos datos suficientes, dijo el profesor, dando forma doctoral a lo que con tan clara sencillez había dicho Sergio, para relacionar entre sí conceptos de experiencia y de creencia. Lo que yo digo, de acuerdo con la tesis de Pripasov, es que Levin dejó de escuchar, y aguardó pacientemente a que el profesor terminara y se marchase. Capítulo octavo Al quedarse solos, Sergio se volvió hacia su hermano, diciéndole, Me alegro mucho de verte. ¿Has venido por muchos días? ¿Qué tal marcha en tus asuntos? Levin sabía muy bien que a su hermana le interesaba poco los asuntos rurales, aunque las propiedades por él administradas le parecían en común, y se limitó a citarle las cifras de la última cosecha y de lo producido por las ventas de sus varios productos. Había llegado con el firme propósito de exponerle sus planes matrimoniales y solicitar su consejo, pero después de asistir en silencio a la controversia, y al percibir que en las palabras de su hermano un tonillo protector, se sintió desanimado y dudó que se agilviese la cosa como él deseaba. —¿Y qué tal marcha el semstvo? —le preguntó Sergio. —No lo sé, no me ocupo de ello. —¿Cómo es esto? ¿No eres tú uno de sus miembros? —Ya no, dimití el cargo. —Pues lo siento —dijo Sergio, frunciendo el señal. Levin se disculpó, refiriendo a su hermano con frases pesimistas y sarcásticas, todo lo que él reprobaba en el funcionamiento de la corporación aludida. —Siempre lo mismo —replicó Sergio. —En Rusia somos así. —Quizás es una ventaja la facilidad con que vemos nuestros yerros, pero los exageramos y hablamos de ellos con sarcasmo. ¿Cuántos pueblos hay que sabrían sacar fruto de nuestras actuales instituciones? Nosotros nos limitamos a criticarlas. —¿Y qué quieres que haga yo? Intenté hacer cuanto podía, pero he fracasado y me he convencido de que soy incapaz de... —No eres incapaz, ni mucho menos. —Es que no mira las cosas como son. —¿Acaso tengas razón? —contestó Levin, abrumado por el reprocho. —¿Sabes, repuso Sergio, que está aquí otra vez nuestro hermano Nicolás? Nicolás, algunos años mayor, que Levin era un perdulario, que después de dilapidar su patrimonio se había peleado con sus hermanos y vivía entre gente indeseable. —¿Qué dices? —exclamó Levin, alarmado por la noticia. —¿Cómo lo has sabido? —Prokofi, mi criado, le vio en la calle. —¿Aquí, en Moscú? —¿Dónde vive? —Levin se levantó para ir corriendo a buscarle. —Siento verte lo dicho —dijo Sergio, al ver el trastorno que mostraba su hermano. —Estoy procurando enterarme de sus andanzas, y le he enviado, después de pagarla, una letra firmada por él a cargo de Trubín, que había sido protestada. —Aquí tiene su contestación. Y Sergio tomó de encima del escritorio una carta que le atendió a Levin. Este leyó con la cabeza baja las pocas líneas que contenía aquel papel, de escritura irregular y que sobradamente conocía. —Ruego humildemente que me dejéis en paz. Es lo único que les pido a mis hermanos queridos. —Nicolás. —Se figura que me ofende —prosiguió Sergio—, pero no puede. Yo quisiera ayudarle aún a sabiendas que es inútil. Comprendo tu intención y admiro tu proceder con él. Iré a verle. Puedes ir si te place, pero no te lo aconsejo. No es que yo tema que se interponga entre tú y yo, ni concibo que por él podamos nosotros disgustarnos. Temo por ti mismo. Sé que no conseguirás nada con ir a verle. Pero, en fin, haz como gustes. —Seguramente. Ya me figuro que no hay nada más que sé. Pero estaré más tranquilo. —No te comprendo —dijo Sergio—. Lo que sí comprendo es que en este asunto hay para nosotros una gran lección de humildad. Desde que Nicolás se ha degradado hasta... Miro con indulgencia ciertas cosas. ¿Sabe lo último que ha hecho? —Es horroroso, horroroso —exclamó Levin—, que ya sabía de bastantes afrentas para no desear enterarse de otra más. Apuntó las señas que le dio el criado de Sergio y salió con intención de ir enseguida a verle. Luego cambió de idea y lo dejó para la noche. Antes que nada le importaba resolver la cuestión capital que motivaba su viaje. Fue a hablar con Oblonsky y a la hora que éste le había indicado se dirigió hasta donde esperaba poder hablar con Kitty. Capítulo noveno Hacia las cuatro de la tarde Levin bajó de un coche de alquiler ante la puerta principal del jardín zoológico. Y con el corazón saltándole dentro del pecho se encaminó al lugar donde solía solazarse los patinadores. Sabía que allí estaba Kitty, sin duda, porque cerca de la entrada había visto el carruaje de los Tchervaski. Era un día claro y helado. A la entrada del jardín se alineaban trineos y coches que paseaban algunos guardias. Numeroso público rodeaba la amplia pista de patinaje. Y transitaba por los senderos, entre los árboles, y enjollados por la escarcha y la nieve. Mientras iba andando Levin amonestaba a su corazón sobresaltado. Cálmate, no te agites así, corazón cobarde. ¿De qué tienes miedo, imbécil? Pero cuanto más se encrepaba a sí mismo y se exhortaba a tener calma, tanto más le dominaba su emoción. Alguien con quien se cruzó le salió familiarmente, pero él no había podido decir quién era. Pasó cerca del tobogán y llegó al borde de la pista. Allí estaba ella. No la vio solamente con los ojos, sino que sintió su proximidad por el gozo y terror que invadía su alma. Kitty estaba en pie, en un grupo de varias personas, y para cualquiera que estuviese a igual distancia que él, nada de particular vía destacarse a la joven de los que rodeaban. Mas para Levin se destacaba tanto, como una flor en un matorral de ortigas. Como un ser celestial que resplandecía con divina luz en medio de la gente. Dudó si tendría valor para acercarse a ella. El lugar donde ella estaba le parecía un santuario inviolable, y estuvo a punto de marcharse. Con un esfuerzo desesperado se dominó, diciéndose que en la pista estaban patinando toda clase de gente. Que bien podía él, como uno más, cruzar por allí. Bajó a la helada superficie, evitando mirar a Kitty, como se evitaba mirar al sol de frente. Pero como sucede con el sol, no necesitaba mirarla para verla, y sentirse penetrado por su luz. Había allí patinadores de toda la haya, viejos, jóvenes, expertos y ágiles los unos, principiantes y torpes, muchos otros. Lo sabía que pasaban patinando cerca de Kitty, y le hablaban familiarmente, sin darle importancia a un privilegio que no sabía de Levin, sin mirar como una profanación a un placer de los dioses. Nicolás Chervasta, un joven primo de Kitty, con los patines puestos, se veía sentado en un banco y vio a Levin. Hola, exclamó. Aquí tenemos el mejor patinador de toda Rusia. ¿Cuándo has llegado? Calza enseguida tus patines. Hoy el hielo está magnífico. No los he traído, dijo Levin, en su no muy alta voz, en el pánico de que ella lo le oyese. Aún no había atrevido a mirarlo, pero Kitty lo había visto. Tenía puesto los patines, mas no andaba muy segura patinando sola, acostumbrada a hacerlo siempre en pareja. Habiendo, haciendo equilibrios, como si teniese caerse, y riéndose del temor que fingía, se dirigió hacia su primo, que se había levantado, y le tomó del brazo para patinar juntos, precisamente en dirección a Levin. A la vez que se acercaba a él, hizo con la mano una demanda de salutación amistosa. Él sintió que se le abrían las puertas de la gloria. A Levin le bastaba en cualquier momento y lugar, pensar en Kitty para verla, mentalmente, con su absoluta claridad y precisión, representándosela hasta que en los más niños detalles, los rasgos delicados de su rostro, percibió una sutil concordancia de gracia infantil y hermosura de mujer. Pero lo que más le enamoraba de Kitty, como cosa sin par y siempre renovada, era la serenidad y lealtad de sus miradas, que le hacían sentirse transportado a un mundo de suprema paz y de infantil inocencia. —¿Desde cuándo estás en Moscú? —le preguntó Kitty, ofreciéndole la mano. —Desde ayer. —Es decir, no, he llegado esta mañana —contestó él, sintiendo que se le embrollaban las ideas, que trataba de… y que le trababa la lengua. —Pensaba ir a tu casa. Al decir esto, pensó en el objeto de la visita y se puso colorado. —He visto que patinas muy bien. Kitty le miró extrañada, como si intentase eliminar la causa de tan visible turbación. —Es un elogio valioso —dijo alegremente, viniendo de un patinador tan calificado como tú. —Sí, antes patinaba con mucha afición, con la ilusión de hacerlo lo mejor posible. Me entregaba a ello con verdadera pasión. —Me parece que siempre has puesto pasión en todo lo que haces —dijo ella, sonriéndose. —¿Por qué no te pones unos patines y patinaríamos juntos? —Patinaríamos juntos —pensó Levin con arrombamiento. Sería posible tanta felicidad. —Voy ahora mismo —exclamó— y echó a correr hacia la caseta de alquiler de patines. —¿Cuánto tiempo sin verla usted por aquí? —dijo el encargado, mientras se calzaba un par. —Vienen pocos ahora —añadió— que lo hagan tan bien como usted. —¿Está bien así la correa o la aprieta un poco más? —Ya, ya, está bien ahí. Date prisa —dijo Levin que no podía contener su júbilo sin paciencia. —¡Oh, dicha! ¡Oh, fortuna inesperada! Patinar con ella, volar juntos sobre el hielo. —¿Poder hablar sin que oídos indiscretos oyesen sus palabras? —¿Le diría ahora lo que desbordaba de su corazón? —¿No sería exponerse a estropear la felicidad de aquellos instantes? —No, era necesario hablar. No podía esperar más. Que se acabase la incertidumbre angustiosa. Se apretó, probó rápidamente los patines, resbalando sobre el hielo, y se lanzó el encuentro de Kitty. Sus últimos temores se disiparon al ver la sonrisa de la amada. Pasó ella su brazo debajo de Levin, enlazaron sus manos y deslizaron velozmente hacia adelante. A medida que aumentaba su felicidad, Kitty se apretaba más fuerte a las manos de su compañero. —¡Qué confiada me siento contigo! —dijo ella. —Con tan buena pareja. Nada me da miedo. —Nunca temas nada mientras te apoyas en mí —contestó Levin. Y al punto se robó el sur por haber atrevido a pronunciar tales palabras. En cuanto a Kitty al oírlas, como si hubiese percibido algo que no le agradase en el tono con que las había pronunciado él, se puso repentinamente seria y pensativa. —¿Qué te pasa? —preguntó Levin, temeroso de haberle contrariado con su osadía. —¿Te sientes fatigada? —No, pero... —Demos la vuelta —contestó Kitty con frialdad. —Vamos a ver a Mademoiselle Linnon, mi institutriz. —¿No te acuerdas de ella? —Ella te recuerda siempre. Se alegrará de verte. —Allí está con unos amigos. —¡Dios mío! —pensaba Levin, aterrado. La he ofendido. —¡Ah! Quisiera morirme. La vieja institutriz le acogió con demostraciones de sincero afecto y comenzó a charlar, recordándole los tiempos, ya lejanos en que era visitante ácido de la familia. Kitty se había alejado, pero volvió al poco rato, tan restringido como antes, aunque él, siempre tímido y suspicaz, creyó notar en su expresión un matiz de reserva. —¿Y qué tal lo pasas allí en el campo? No te aburres. —No tengo tiempo de aburrirme. Estoy muy ocupado —contestó Levin, persuadida de que ella se proponía mantener la conversación en torno a temas diferentes, impidiéndole insinuaciones como la que había hecho, ya que se guardaría de repetir. —¿Estarás en Moscú muchos días? —preguntó Kitty. —No lo sé. Depende. No pensaba en lo que estaba diciendo. La perspectiva de hablar unos instantes más tranquilamente, en tono de tibia amistad, y marcharse tal vez de Moscú sin haber puesto nada en claro, le sacaba de quicio. —No lo sé. Dependerá de ti —contestó bruscamente. —Pero apenas lo hubo dicho, que se asustó de sus palabras. No supo si Kitty las había oído o fingía no haberas oído. Se alejó de él sin decirle nada, ya acompañado de la institutriz. Entró en la caseta donde se dejaban los patines. —¡Santo Dios! La hice buena —pensaba Levin a no nadando. —¡Señor! Ilumíname. Guíame. Inspíreme lo que voy a hacer. Para desahogar de algún modo su horrenda tensión y calmar el temblor que sentía en todo su cuerpo, se lanzó a patinar furiosamente, describiendo curvas más atrevidas y haciendo alardes para que para cualquiera podían parecer peligrosos. —¡Qué hombre tan simpático y bueno! —pensaba Kitty. Entretanto, mientras se quitaba los patines, se adelantaba al encuentro de su madre, que acababa de llegar en busca de ella. —Le quiero como un hermano, y no es culpa mía si no puedo quererle de otro modo. Se habrá enojado, pensará que soy una coqueta, pero no podía alentarle a seguir hablando en aquel tono. Al ver a Kitty salir de la caseta y juntarse con su madre, Levin, algo sofocado por el violento ejercicio que acababa de hacer, se acercó rápidamente. Se quitó los patines y fue hacia ellas. —¡Encantado! —Perdón, encantada de verle, amigo mío —dijo la madre de Kitty. —Necesito recordarle que recibo a mis amigos los jueves. —Y hoy es jueves, ¿no? —dijo Levin. —Ya sabe usted que en casa debe recibirnos siempre sus visitas con sumo gusto. Las palabras eran amables, pero el tono era bastante frío. Kitty quiso suavizarla y con una sonrisa expresiva se despidió diciendo, —¡Hasta luego! —En aquel instante llegaba Esteban Oblonsky, muy animado y con aspecto optimista. Al ver a la princesa, su madre política, hubo de cambiar su expresión por otra más triste y de circunstancias, para contestar confusamente a sus preguntas respecto a la salud de Dolly. Luego se volvió a Levin y le tomó del brazo diciéndolo, —Esperaba encontrarte aquí como convinimos. —¿Vamos a comer juntos? —Vamos a donde quieras, contestó Levin, nuevamente feliz por aquel cordial hasta luego. Y la sonrisa luminosa que le había dirigido Kitty. —¿Al hotel inglés o al Hermitage? —Es igual. —Pues entonces al inglés, decidió Oblonsky, optando por el restaurante donde su deuda era más crecida. ¿No le parecía justo ni digna de él de rehuir el mejor acreedor? —¿Tienes ahí un coche esperando? —Tanto mejor, porque despedí el mío. Durante el trayecto fueron en silencio. Levin reflexionaba sobre los cambios de humor que había notado en Kitty. Aquella tarde, y tan pronto se sentía lleno de esperanza, como se hundía en la desesperación. Sin embargo, predominaba en su ánimo la última impresión, claramente favorable. Dentro del coche, Oblonsky iba imaginando por anticipado el menú de su comida. Conocía la lista habitual del restaurante, del que era asiduo cliente. —Oye, ¿te gusta el rodaballo? —¿Cómo dices? Levin estaba recordando la última sonrisa de Kitty. —El rodaballo. —Oh, sí, me gusta con delirio. —No, perdón. —Lo no, perdón. —